Hola a todos, ¿alguna vez recibiste un mensaje de texto con un enlace pequeño que no se ve como los enlaces tradicionales? Ten cuidado, porque algunos, aprovechando que estos enlaces cortos ocultan donde nos redireccionarán, son utilizados como enlaces encubiertos para propósitos de propaganda, estafas o instalación de aplicaciones peligrosas. En este vídeo, revisaremos el tema de las URL cortas o acortadas y el cuidado que debemos tener al hacer clic en ellas. ¿Qué son las URL cortas o acortadas? Son direcciones cortas de sitios o páginas web que reemplazan a las direcciones URL originales. La finalidad de trabajar con enlaces acortados es obtener una URL que sea más manejable a la hora de compartirla o incorporarla en un correo electrónico, mensaje u otro, sobre todo por razones de espacio en la publicación o mensaje, ya que algunos están limitados a la cantidad de caracteres o el diseño de la publicación. ¿Cómo funcionan las URL cortas o acortadas? Dentro de los muchos servicios gratuitos o de paga que podemos encontrar en internet, existen algunos en donde escribimos la dirección URL de una página web que deseamos compartir y el sitio nos brindará una URL corta. Generalmente, la URL corta contiene el dominio del servicio y una combinación de caracteres que la identifican. De esta manera, cuando alguien haga clic en el enlace URL corta compartida, será direccionado a este servicio o sitio web y éste redireccionará de forma transparente al usuario a la página. Se podría decir, simple, ¿verdad? Al lado derecho, observarás una lista de algunos de estos sitios web o servicios. ¿Qué cuidados debemos tener? Independientemente de su utilidad, algunos emplean este servicio para perpetrar estafas, hurtar información o tomar control del dispositivo. Para ello, pueden construir una página web de una entidad de confianza, aparentemente legítima, y, a través de este servicio, crean una URL corta para esconder la dirección web verdadera. Diseñan un correo electrónico o mensaje con un contexto que te lleve a hacer clic en la URL corta, y, luego, te llevan a la página web aparentemente legítima. Te solicitan algunos datos y, finalmente, te redireccionan a la página web oficial de la entidad. ¡Listo! Ya te hurtaron tus datos. Y esto puede ser el inicio de una pesadilla interminable de suplantación de identidad, secuestro de cuentos, retiros de dinero y otros. Otra modalidad es, al hacer clic, se instala alguna aplicación de publicidad o de monitoreo en tu dispositivo. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Básicamente, desconfía de mensajes cuyos remitentes sean de entidades a las que no estás afiliado o no eres cliente. Desconfía de mensajes que te solicitan hacer clic en un enlace o llamar a un número telefónico. Utilice herramientas para conocer los reales sitios de ellos sin abrirlos. No instales aplicaciones cuyo origen sea un mensaje de texto. Para más detalle, te recomiendo ver este video. Para no dejarlo en solo teoría, ejecutaremos la tercera recomendación. Me refiero a utilizar una herramienta para conocer la real dirección URL de una URL corta y así conocer el verdadero destino del enlace. Para este ejemplo, utilizaremos el siguiente mensaje, que seguro muchos de ustedes lo han recibido o alguno similar. Antes de continuar, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte en estos segundos, haciendo clic en suscribirme o suscribirse, para que te mantengas informado de los últimos contenidos. Ahora sí, continuemos. Como ya hemos aprendido, no hacemos clic en el enlace, solo lo copiamos o tomamos nota de él. Luego, ingresamos a una de las herramientas antes indicadas y pegamos o digitamos la URL corta. Culminado, hacemos clic en el botón para ver la URL real y listo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una dirección URL confiable? Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema, por favor redáctale en los comentarios. Asimismo, si te gustó este video, compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta. Hasta un nuevo video.